Ahí está, ahí va, ahí va Y como le digo al corazón Que ya, ya no voy a ver que vas Y que hoy, esa noche Tú, tú te vas a vivir, mi amor Y los chicos Y es lo mismo abajo de nosotros Y esperarte no puedo Ya no puedo hablar Me estoy poniendo los cuernos Por favor, mírame Que no te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu amor Y quitar el corazón Que hoy te vas Cómo decir Y decidir Y seguir Cómo hacer para que no Te dé mi cuenta Y que hoy Te buscarás Pues junto a mi Te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Pero estoy seguro Que va a llegar a mí el mejor que tú Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Y lo más que me duele Y lo más que me duele No estás poniendo los cuerpos, por favor, mírame Mientras que estoy hablando aquí estoy Agonizando por tu amor, esprimando el corazón ¿Cómo decirle que sin ti yo te pedí? ¿Cómo hacer para que no se ve ni cuenta? ¿Qué deseo? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, es que no voy a verte más ¡Gracias! 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 Esto fue ¡Alcorro! La sonora Si los chicos No están siendo Muchas gracias